Ah, pues digamos acá la vida es un poco, se torna difícil para nosotros en cuanto a que no ganamos un buen sueldo. Tenemos que ir a trabajar a otras empresas, hacer otras cosas que no hacemos nosotros para poder ganar el dinero, para así sustentar nuestras producciones, ¿sabes? Porque no tenemos ningún patrocinio de nadie. Entonces es como tratar de surgir con lo poco que tenemos acá. Y siempre hemos sido así, guerreros del barrio. No tenemos suficiente para debutar en una liga o para tener mucha plata para viajar, pues a veces nos limita mucho eso. A veces por cuestión de dinero, los sueños se quedan en el barrio. Hermanos Smash, ¿cómo estás hermano? Bien brother, estamos ubicados aquí en la parte de Roma, un barrio acogedor, un barrio como el mío. Mucho gusto, soy Smash, de la ciudad de Bogotá. Residente acá en Roma y esto es lo que soy. Mi música se las voy a gustar. Los sueños muy lejos del parque, nada es fácil al parecer, rebuscadores de la vida, buscando la oportunidad para vencer. Los niños del barrio se hicieron mayores, delinquir no hubieron más opciones, por honor se han brindado honores. Si te caes más vale que no llores. ¿En qué parte de Roma estamos? Porque me dijiste que hay varias partes diferentes, ¿no? Sí, estamos en la parte de Roma, más que todo por la parte de la unidad, se llama todo esto. A donde estábamos antes se llama Roma Normal. ¿Cómo y cuándo empezaste la música? Empecé a mediados del 2015, cuando conocí a Stylemic como productor, que fue el que me produjo mi primer disco, cuando tenía tan solo 16 años. En ese momento me puse a enfocarme mucho a trabajar en mi sonido y es lo que estoy haciendo ahora, el trabajo que estoy realizando ahorita. ¿Qué significa el nombre Smash? Smash viene de las siglas de mis apellidos, pues mis apellidos son Rodríguez Camacho. Entonces utilicé la última Z de Rodríguez y Mash de Camacho. Entonces los utilicé como las siglas y pues junté el Smash y me gustó cómo sonó y dije ese es. ¿Nunca grabaste videoclip en este barrio o me dijiste? No, no he grabado videos en este barrio, pero sí he tenido varias ideas en cuanto a este spot. Aquí es muy complicado grabar en cuanto a la iluminación, tocaría traer buenas luces y todo eso para poder grabar acá. ¿Y dónde grabaste tus videoclips? ¿En qué zonas? Siempre recurro más que todo al centro de Bogotá. He recorrido al centro, a las afueras de Bogotá también he grabado uno que otros videoclips, pero más que todo centrado en el centro de Bogotá y en estudios fotográficos. Ya vi tus colegas, Juan Bebé, Samor. Por ejemplo, Samor está más en el drill. Juan Bebé hace músicas como reggaetón un poco y tal. ¿Tú, cuál es tu género principalmente? Mi género ahorita le estoy metiendo mucho a lo que es el trap, el iR&B. Le estoy metiendo mucho al drill. Estoy en un momento que me estoy conociendo musicalmente y me estoy dando a conocer por muchos sonidos, ¿sí me entiendes? Pero entonces estoy más enfocado en cuanto al drill, en cuanto al trap, al iR&B y al rap. Son como los tres que estoy manejando ahorita en estos momentos. Bueno, hermano, ya me dijiste en la entrevista que hice con Samor que haces graffiti. Entonces quería saber si ya hiciste graffiti en esta zona. Roma es un barrio vintage, clásico, donde hay muchos artistas que la rompen. Los noventas hay graffiti, hay talento para exportar. En este pedazo, claro que sí, ya hice mis pintes. Es cerca, pero más hacia la 68, primera de mayo, hacia acá ya no tengo. Hacia acá ya hace unos años que no he venido, pero sigue siendo el barrio, sigue siendo el gueto de nosotros. Por eso está nostálgico y qué chingba que te podamos tener acá con nosotros. ¿Y hay otros artistas musicales aquí en Roma? Artistas musicales, claro, sí, hay varios. No, hay bastante talento. Hay bastante. De por sí Bogotá, yo creo que hay mucho talento, solo que cada quien se mueve en sus crew, cada quien se mueve en su emprendimiento, en sus proyectos. ¿Por qué? Porque cada quien está luchando por sacarlo adelante. Entonces es eso, cada quien está currando, se la josea como tenga que joseársela, pero saca adelante sus sueños, ¿sabes? No estamos apoyados por un sponsor grande o algo así, pero igual nosotros le metemos, alguien que es diseñador, artista, también nos volvemos fotógrafos, editores de video, ¿sabes? Nos metemos en todo el rollo multimedia, ¿para qué? Para hacer crecer nuestro arte, el de nuestros colegas y la gente que de verdad le mete, dura las madrugadas escribiendo, diseñando, haciendo sus ideas, ¿para qué? Para sacar algo diferente, algo único y exclusivo, ¿sabes? Eso es lo que nos caracteriza, hacer algo de nosotros, que de verdad refleje el alma que llevamos como artistas y como personas. Ah, mira, este es un spot muy especial acá para nosotros, acá en este barrio. Acá recurrimos variamente a parchar, más que todo es acá donde la gente viene a parchar, a tomar, a fumar, a todas las cosas malas que hacen. Y tengo una pregunta, con todas estas cosas malas, ¿sabes? La policía, ¿qué? ¿Son cabrones con eso? Sí, claro, pues digamos esto es un punto muy escondido para los policías, ¿sí me entiendes? Es como un punto muy lejano a donde está la estación de policía, entonces los policías acá no tan frecuente pasan por acá. A veces sí llegan de sorpresa y a veces nos toman con todas las cosas y no las decomisan, nos llevan por allá a un centro que llama la UPJ y nos encierran por un buen tiempo. Pero pues por lo general siempre andamos muy precavidos de todo eso, por lo mismo, porque aquí la policía es muy estricta, ¿sabes? Quería saber si conoces un poco la música francesa, el rap francés, todo eso. En cuanto al rap francés sí he escuchado. Artistas así no me acuerdo, porque los he escuchado como aleatoriamente, ¿sabes? Como que he puesto rap francés y me he escuchado unos drills, porque en cuanto a los nombres no los puedo pronunciar bien. Sí, pero ya viste, ya viste un poquito. Sí, he hecho mucho drill, por eso te digo las referencias del drill que tengo, son más que todo por allá hacia Francia, España, porque como el estilo que manejan ellos es como un estilo que también me parece muy peculiar para mí. Y no hay un gran movimiento de drill aquí en Colombia, entonces, ¿qué tipo de drill te influenció? Me gusta mucho el drill gánster, sí, me gusta mucho el drill que cuenta de los que viven, del gueto, de cosas que están viviendo y gente que la vive real, ¿sí me entiendes, hermano? Porque no es lo mismo que yo contarte una historia de mentiras a contarte lo que estoy viviendo ahora, y eso es lo que en verdad pienso que es la música. ¿Cómo es la vida aquí? Porque me imagino que es muy diferente de la vida del barrio en Francia o en Europa. Ah, pues digamos acá la vida es un poco, se torna difícil para nosotros como artistas independientes, en cuanto a que no ganamos un buen sueldo, tenemos que ir a trabajar a otras empresas, hacer otras cosas que no hacemos nosotros, para poder ganar el dinero, para así sustentar nuestras producciones, ¿sabes? Porque no tenemos ningún patrocinio de nadie. Siempre contamos con el sueldo de que si gano un millón de pesos, pues voy a tratar de invertirle 700 mil pesos a la música, porque es como lo que yo amo, ¿sí me entiendes? Entonces es como tratar de surgir con lo poco que tenemos acá, y siempre hemos sido así, guerreros del barrio. ¿Tienes proyectos futuros en la música? Sí, claro, digamos, ahorita estoy trabajando unos videos, una serie de videos para este año. Estoy organizando también todo el año musical, estoy trabajando más que todo en videoclips. ¿Cuál es el objetivo, ¿sabes?, de hacer música, de hacer arte aquí? Pues, ¿sabes?, nosotros siempre como que, desde que nos metimos a la música, siempre quisimos profesionalizar todo esto. Es por eso mismo que, digamos, siempre ves metiéndole mucho a los videos, mucho a los temas, porque nos gusta mucho el sonido profesional. Y nuestra mentalidad es de que nuestra música es de nuestro barrio, como lo es Roma, que salga por todo el mundo. Que sepan, digamos, que en Bogotá, en Colombia, sí hay cosas que hacer, solo falta gente para que apoyen las cosas. ¿Sabes?, que el arte acá lo vemos como un reflejo del alma, ¿sabes? Describimos nuestro arte desde lo que sentimos, desde lo que vivimos en el barrio Bogotá, en nuestra cuna, y qué chimba es poder apoyar a nuestra gente, a los que de verdad lo sienten y lo hacen como es debido. Es buscar como la evolución también artística, musical, en todos nuestros proyectos, por eso siempre nos damos la mano el uno al otro dentro de nuestro parche, dentro de nuestros colegas. ¿Por qué? Porque queremos seguir creciendo, surgir y evolucionar esta vuelta a un nivel más allá. Por eso también pensamos en salir del país, en exportarlo a nuestro a otros lados, porque igual es algo único y es de nosotros, y por eso lo amamos y seguimos laburando por eso. Y siempre es un lema que yo tengo en mis canciones y es una frase muy representativa para mí, que dice, tengo la vista en otro continente sin salir del barrio. ¿Y dijiste que es una parte emblemática de Roma aquí? Sí, es una parte muy legendaria, por decirlo así. Se llama, de esta cancha le decimos el cuadrito. Ah, vale. El cuadrito, se llama. ¿Qué significa cuadrito? No, es porque la cancha es muy encerrada, muy pequeña. Ah, vale. Pero es muy leyenda en cuanto a los torneos de microfútbol y todo eso. Eso es lo que te decía de lo del fútbol, que crecí en estas canchas. Esta es la cancha, esta es la cancha de la que les hablaba. Vamos a como el cuadrito. Hermano, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu mejor recuerdo en este barrio? Mi mejor recuerdo fue, antes de hacer música, yo me dedicaba mucho al microfútbol. Entonces, estoy muy apasionado al microfútbol, lo tomo como un deporte. Y eso es lo que más me llena acá, como donde crecí, es el fútbol. ¿Y hay buenos jugadores aquí, en este barrio? Sí, bastante, bastante buenos jugadores. ¿No hay chavales que han firmado profesionales o algo así? No, pues es como lo mismo que la música, ¿sabes? A veces por cuestión de dinero, los sueños se quedan en el barrio. Porque pues no tenemos suficiente para debutar en una liga o para tener mucha plata para viajar, pues a veces nos limita mucho eso. Pero las ganas de soñar siempre están acá en el barrio. ¿Hay canchas de todo lado aquí? Sí, son canchas muy... Porque el micro está en todo el microfútbol, el fútbol. Siempre está como en nuestros barrios acá de Bogotá. Entonces es un deporte que lo llevamos todos. ¿Qué significa el microfútbol? Porque creo que no es exactamente la misma cosa en Francia. El microfútbol acá significa como el futsal. Futsal, lo que juegan más que todo por allá que llama futsal. Tengo la última pregunta que digo en cada entrevista. Cambia de tema, pero la pregunto siempre. Es especial. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Bueno, pues mi equipo de fútbol como tal no tengo. Porque digamos, siempre fui criado mucho con el microfútbol. Fútbol sala y todo eso. El deporte del barrio. Entonces como que nunca fui amante al fútbol. Fui de más que todo al fútbol sala, microfútbol y todo eso. Lo que se vive en el barrio. ¿Tienes redes sociales para seguirte? Sí, claro. En Instagram, en Facebook, en YouTube me pueden buscar como Smash. Z-M-A-C-H. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Gracias, papá. Junto a mi team, el barrio fue toda la escuela, mami. Por lo que quiero, amor, deja que el niño de barrio sueñe. Mientras mi voz por la calle suena. El límite no será llegar al cielo. Será poner todo el miedo a prueba.